Si te pido que sea mi nena, mi poder para siempre tenerla, sabes que hasta ayer te causó otro hombre. Y diría que ya no me duele, sin sentirme culpable de tu llanto, quisiera que me amara locamente. Para que sepas como me has dejado, estar en tu lugar y tener el mío. Para que sepas como quemas fríos, estar en tu nido de estas tristes letras, fuera de tu dolor y no del mío. ¡Uy! ¡Un aplauso para mi Andrón! ¡Eso! Si te pido que sea mi nena, mi poder para siempre tenerla, sabes que quiero pero el destino nos volvió amantes. Porque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue a la gente. ¡Eso! 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 La base no se la tiene con hoy.